A ver, toma. ¿Qué es? ¿Qué? No me la trajo, bro. Ohhh, ohhh. ¡A la madre! ¡El Michu ya nunca lo voy a dar, güey! Pues sí estoy bien todavía, muchachos. Bien, pero bien mentiroso. ¡Hala viva! Madita sea Michifu, ¿cómo están... Muchaachos. Oh... Michu. Hola, muchacho. Eh, Michu, ¿cómo estás? Listo y ready. Listo y ready, ¿no? De verdad, yo ni me compré el juego. ¿Por qué hay cuatro… ¿Por qué hay esa reunión sin convocarme? ¿Qué está pasando? Porque te morís. Buenas noches. Ya vine. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Buenas noches, muchachos. Buenas noches. ¿Michu? Así es. Hola, muchachos. No me he recordado de Michu. Revivió. ¿Por qué le dice así a Michifu WTF? A ver que no se acuerda. No te preocupes, yo sí me acuerdo de ti. Con las 30 historias que subes al día. Crear. Es que ya la creas. ¡Oh! ¡Ey! ¿Qué carajo es eso? ¡Nuevo personaje! ¿O qué? Hola a mí. Dale, cuídate. Yo también quiero hacer la conejita. A ver, escuchen, escuchen. ¿Cuál va más con mi voz? Hola, soy Nathalán. 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 ¿Cuál va más con mi voz? Yo creo que el cerdito. ¿Cómo? Yo creo que el primero, eh. El primero, el primero. Él, sí, en la vida real. Tú soy el que de ese. Tú no tienes voz de esa. Sí, sí, sí. Ese, ese, ese. Yo soy ese. Ese te queda, te queda. El bronc. Este sí me queda. Ajá. Ay, perdón, me cambié. Está, lo siento. No, Nathalán, no te queda bien ese. ¿Cuál me queda? ¿El cerdo? Mira, a Duxo le queda bien. Claro, sí te queda bien el cerdo porque es un parco, Nathalán. Es un parco. Sí, sí, sí. Por eso, por eso. Ese, ese está bien, ese está bien. Está bien, me llevo el cerdo. Y a Suarin le queda bien ese, sí. Bueno, muchachos. Básicamente, Michu es el rinoceronte de camisa. Yo soy el perro. Suarin es la conejita bien rica. Y Nathalán es el cerdo, el cerdo. Ese soy yo, el cerdo. Hola, muchachos. Así es. Bueno, empecemos. Ok. Eh, el juego tiene micrófono, en teoría. Ah, un FPS me da. Ríete, Sánchez. Tienes una PC, ríete. Uy, 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 gente. Les cuento. Es póker, ¿no? ¿Esto es póker en la vida real? Ajá, yo no sé jugar. Yo no sé jugar. Yo tampoco sé jugar. Hay seis cartas, les explico. Hay seis cartas de cada tipo. Seis reinas, seis reyes, seis de otra cosa. Y hay dos jokers, ¿ok? Ok. Tal parece que tenemos que... Que todos nosotros nos han repartido reinas. Pero alguien va a mentirnos y no tiene reinas. Ok. ¿Entiende? Ah, ok. Entiendo, entiendo, entiendo. Tienen que ir tirando. Y es que matamos. Vamos a ir lanzando la esto y decimos, tenemos una reina. Tenemos dos reinas. Y tienen que ir tirando las cartas que tengan reinas. Pero alguien va a estar mintiéndonos. Tenemos una reina. Ahí es cuando Duxo dice, tú me estás mintiendo, Nathalán, o no. Y si no dice nada, pues bueno, le creemos. Le creemos. ¡Qué tremendas tetas tiene Suari! No puedo dejar de mirla. El diablo, ¿verdad? ¿Y a quién selecciono? ¿Cómo selecciono? Tú puedes decir, si mientes... Bueno, tú escoges las cartas y luego las tiras. Y dices cuántas reinas has tirado a la mesa. One queen. Pues me crecieron, me crecieron. Tiré una reina, una reina tiré. ¿Cómo las tiro yo? ¿Cómo las tiro yo? Sí, sí, tiene una reina. Ok. ¿Es verdad o mentira? B, doble, S, D, puedes seleccionar, me parece. Tira, 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 tira a Suari. Tira a tus reinas, Suari. Ahorita le entendemos, chat. Tira a las reinas, mi reina. Ahí está, ya. Ok. Y ahorita es cuando yo digo... Una reina también. Y yo le puedo decir, ella ha mentido. Liar. Mentirosa. No, güey. Mentirosita. Pero dijo la verdad. Y como dijo la verdad, me jodo. Es una remeta rusa. Y arriba se me van acabando las posibilidades. Ahora es de A's, ¿no? De las A's. Lo que salga. Ajá, sí, de las A's. Ok. ¿Me toca a mí, no? Sí. Ah, ok, ok. Entonces, pues, yo tengo dos A's. Ah, poco. Mira. Oh. No miento. ¿Y qué? O sea, tiraste dos A's y como mierda sabemos que es mentira, ¿verdad? El juego te dice la verdad que tú tiras. Ajá. Tú tienes que decir si es que yo digo la verdad o digo la mentira. Ahí lo puedes decir. Acabo de ver que tiraste dos. ¿Por qué sería mentira? No entiendo. O sea, porque alguien está mintiendo. Sí, porque hay falsas. Las que tiró. Las que tiró. Yo tengo un A's. One A's. Ok. No me sonaste muy convincente, la verdad, Atalan, ¿eh? Ah, pues, está bien. Tienes derecho. Pero no creo que seas mentirosín, la verdad. No, no lo sabes. Yo tengo dos A's. Yo tengo dos A's. Así que, bueno. La voy a tirar. ¿Cuántos tenías tú? ¿Qué haces? ¿Le crees? ¿Cuántos A's tenías tú, Michu? Yo tiré dos. Ah, ¿se puede tirar más? Ah, y tiré uno. Y yo tiro un A's más que tengo. Tenía un A's guardado. Listo. Recuerden que solamente hay seis. Está mintiendo. Solo hay seis, solo hay seis. ¡Eh, eh, eh! No creo que tenga tres. Era un Joker, marito. ¡Eso! Buena, buena. Bátalo, bátalo. ¡Escúchame! ¡Chicos! ¿Qué? Los Joker valen todo, es verdad. ¡Oh, la madre! ¡Oh! 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 Bueno, muchachos, hora de decir algo. Los Joker cuentan como la carta. No jodas, Natalan, amigos. Muy turbio. No me la creo. Qué hijo de p***. No me dice nada el Joker hasta el final, c***. Eh, voy a... Vale. ¿Eran A's, no? ¿Para tirarlas o no? No hay mejor ejemplo que el ejemplo. ¿Ahora qué son? Eran A's estas, creo, eh. Sí, es seis, es seis, ahí está, es seis. Voy a tirar una. A ver, a ver. Ok. La mierda, desde este ángulo se ve más rica Suarin, cabrón. Ok, un par de A's. Recuerden que hay seis... Dos. Seis A's es como máximo hay. Sí, sí, sí. Yo tenía dos. A ver. No, 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 imposible, Suarin no tiene dos. Desde aquí se lo estoy viendo, la carta. Ya, por eso ya no me quedan. Ahí tiré los dos que tenía. Amigo, la conejita de Suarin me distrae un poquito, eh. Ok, un A's. Eh, yo creo que ya están mintiendo, ya pasamos la cálculo. Ya pasamos, ya pasamos el cálculo, muchachos. A ver, ¿cuántos tenías tú, bicho? No, jodan, ¿le vas a creer? Pues tres. Acaban de lanzar tres. ¿Y tú, Luxo? ¿Tú? Yo tenía dos, yo tenía dos. X, Suarin, X. Y Suarin dijo que tenía dos, es mentira entonces, Suarin. Alguien está mintiendo. Algo no me cuadra. Yo creo que Suarin está mintiendo, eh. X, ¿qué? Para llamar mentirosos a los tenejos. Si crees que yo he mentido, me puedes llamar mentirosa a mí. Espérate, yo tengo el Joker. Bueno, pues. Está mintiendo, Suarin, eh. Yo creo que está mintiendo. Pero, tipo... Bueno, un A's. Mira esa conejita, mira esa conejita que no te distraiga el... Pendejos, va a ganar Michu, estúpidos, ya solo tiene una carta. ¿Qué van a hacer, muchacho? ¿Cómo es? X, para decir mentiroso, el tubo que tiró carta, ya está. Pero solo lo puede hacer el del siguiente turno. Mentiroso. Bien, Duxo, bien. No, güey, era el Joker. Era el Joker. Natalán, Natalán. Veamos tu suerte. Ahí, ahí me voy. Bueno, no es mi primer rodeo. ¡No! Solo quedamos tú y yo, chiquibaby. A la mierda, qué buen ángulo. ¿Y ahora? Lo veo todo. ¿Y ahora? Veamos quién es más mentiroso, tú o yo. ¿Te mataste, Duxo? Me morí, no me maté. ¿Y ahora qué son o qué? Quedan reyes. No, yo solito. Yo pensé que estaba mintiendo, Michu. ¿Los reyes? Michu ya sabe cómo jugar. Ah, ahora son reyes. Ajá. Sus conejitos. Arriba a la izquierda sale de que es la ronda, amigos. Sale ahí arriba. Ahí está la mesa de reyes. Todos mis tres reyes. ¿Pero qué pasa si terminas con una tarjeta que sí es? ¡A la mierda! No way. ¿Cómo le sale el mejor mazo en todas las panajas? No way. A ver si tienes suerte. Conejita, conejita. No, conejita. Mírame a los ojos, muchacho. ¡Oh! Se salvó. Pero espérate. Conejita, conejita. No entiendo qué hizo Michu. No entiendo. ¿Por qué tiró todas? Porque se puede tirar lo máximo de tres cartas. O sea, se la jugó. Pues si tú no decías nada, ¿qué pasaba? Si Sonic no decía nada, si no te llamaba mentiroso, ¿qué pasaba, Michu? ¿Tú perdías? No. Si no decía nada, pues tocaba que él tire. La cosa es que tú te deshagas de todo tu mazo y te salvas. Por ejemplo, ahorita, yo digo que está mintiendo. Ya entendí, ya entendí, ya entendí. O sea, la idea es que te quedes sin cartas. Y ahí está mintiendo. Ah, ya entendí. Y por mentirosa te tienes que disparar. ¡Pero, éramos! Chicos. Conejita mentirosa. No, no puedo contrarme. Chicos, se puede ver la excusa. Es una conejita mentirosa. ¡Oh, qué suerte tiene! ¡Miré, miré! Dos. Ah, las conejitas. Dos. ¿Qué suerte? A ver, a ver. Ya entendí, ya entendí. No, güey. No cambia nada. Mi debilidad, muchacho. No. Tres queens. ¿Qué te puedo decir, muchacho? Hombre, bueno. Te voy a creer. No jodas, te creyó el pendejo. Te creyó el imp... Ahora yo creo que mientes. Y ahora ya le ganaste, porque ahora sí tienes queens. No, perdí. Porque tiré todas las queens. Chicos, soy mujer. No podía controlar, no tengo que mentir. Lo lamento. Adiós, muñequita. Playboy. ¡Oh, la mierda! ¡Qué tupo! ¡Vamos! Bueno, muchachos. Ganó el que sabe jugar. ¿Quién lo diría? Así es, muchachos. Así es. ¡Tengo oro! ¿Qué pedo? ¡Ha jugado Rankeds! Rankeds. Rankeds. ¿Qué dice Rankeds? Juegaba una vez con André. Bueno, ya entendieron. Este fue el tutorial. Del póker. Pero pongamos lo más divertido de esta ronda. ¿Qué le parece? Nos quitamos una prenda por cada mentira. ¿Apostamos dinero real o qué? Nunca pagas tú. Es seis kings, dos jokers. ¿Quién lo dice? Sé quién lo dice, mira. King's Sable. Ok, tiene que salir reyes. Recuerden que hay máximo seis reyes en esta mesa. Sí, sí, sí. Voy a ver, voy a ver. Yo ya sé jugar, estimado. Yo ya sé jugar. Ok, está bien. ¿Cómo pongo la carta? Seleccionas con AD. Espacio. Y luego lo lanzas con E. Ah, vale. No, no te toca nomás. Bueno, se le toca. Un king. ¿Un rey? Comenzamos con las mentiras, entonces. ¿Cómo pones más de... Yo creo que estás mintiendo, maldito Natalán. ¡Mita madre! Si estaba mintiendo. ¿Por qué me quedé tan temprano, man? ¿Por qué soy mentiroso? Te me vas a dar la mente. Te me vas a dar la mente. Debe tener muy mala suerte para que salga la bala. Mira. Oh. Bien, bien, bien. A ver, que juegue. ¿Por qué no juega la anterior? ¿Por qué no dejas de estar en mi stream, c***? Ya te vi. No. Aficaste, 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 mierda. Venga, aprende a jugar limpio, c***o. Pues no puede, no puede, velo. ¿Qué es? Queens. ¿Ves apariencia? Reinas. La RP está bien. Entre carlas de apariencias, conejita. Bueno. ¿Cómo pongo más de una si tengo más de una? Con espacio a las elecciones. Y cuando lo quieran lanzar, con la E. Claro, está bien. A ver, tira, Duxo. No, es el turno de Natalán. Es el turno de Natalán. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez mintiendo? Pero bueno. ¿O qué? Está mintiendo otra vez porque dice que tenía más. ¡Chúpenla, güey! ¡Chúpenla! Tomen todas mis reinas. Tomen todas mis reinas, muchachos. ¿Cómo la tiro con la E.? No, mentirita, ¿eh? Dos reinas. Es mentira, Suari, y lo sabes, güey. Es un infirruxo porque si tiro todas sus reinas, la siguiente ya no va a tener. ¿Es verdad? Es cierto. Es lo que quiere que creas, güey. Ah, también. Es verdad, güey. Es cierto. Muy buena, muy buena. Bueno, yo lanzo a mi reinita también. Tiro dos reinas, supuestamente. Eh, ya están mintiendo, ¿eh? Eh, de esa coneja mentirosa. A ver, te pongo que has mentido, mentirosa. A la mierda. Conejita mentirosa. ¡Era, era una mentirosa! ¡Es que no era mentirosa esa coneja! Conejita. Que se dé dos tiros porque fueron dos cartas. Chicos, chicos, era bait. Era bait. No me van a matar y... ¿Qué es? ¿Qué les dije? Esa lota conejita. Trae la suerte, playboy. Tiene una suerte como tiene las... A ver. What the fuck? Las tetungas, ¿se vas a decir, bro? No, las orejas. What the fuck, mira esas orejotas. A mi hijo, what the fuck. Amigo, what the fuck. Que seis, ¿no? Ahora. Ajá. ¡No! Oh. Digo, digo, sí, sí. No, 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 no. Puso otra. Puso otra. Ay, no, muchacha. Ay, no, muchacha. Puso otra. Eh, tiró dos, dice este mentirosín. Pues bueno. Está bien. ¡Oh! Ah, vea. Cerdito. Dispara, ¿no? Dispara, perrito. Cerdito. Ya era hora. Lo quiso matar en la primera. A ver si me deja de acosar este perro, ¿no? Nada, estoy bien. Estoy bien, muchachos. Todo bien. Eh, Michu va ganando, huevón. ¿Yo? Como siempre. Porque esta es una de reina. Porque no ha tirado ni una sola bala. O sea, tiene más probabilidades de vivir. Ah, no. O sea, es una ruleta rusa. Igual me toca la primera. ¿Quién sabe? Como a Nathan no la tocó en la anterior. Bueno, pues ahí están. Mis tres reinas. ¡Hala, mi...! ¡Hala, mi...! ¡Hala, mi...! ¡Hala, mi...! ¡Hala, mi...! Mucho miedo, pendejo. Nos vemos, Cerdito, en el matadero. ¡Nos vemos! Aquí estoy todavía. ¡Hala! ¡Bravito, bravito! ¡Qué suerte tiene! Este cerdo se la sabe todas, ¿eh? Se la sabe todas este cerdo. ¡Mira, qué es, cabrón! ¿Qué fue? Realmente se la sabe todas. ¿Ahora qué es? ¡Uy, reyes, reyes! ¡Reyes! ¿Reyes? Ah, es verdad. Sí, 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 sí. ¡Madres! ¡Uy, qué es! ¡Ahí te van, cabrón! ¡Tres caras! ¡Eh, ya no le creas! ¡Te servito, eh! ¡Ya no le dijo la verdad! ¡Tú eres un imbécil! ¿Y le confías? ¡Tres! ¡Tres reyes, eh! ¡Yo que tú no le confío! ¡Perfecto! Bueno, un de Grey. Sí, dijo la verdad. Porque si yo tengo dos, entonces habría de que él tenga más. Pero yo tengo dos. ¡Liar! ¡Oh! ¡Uuu! ¡No, güey! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, bichos! ¡Muchachos! ¡All right! ¡Deseenme suerte! ¡En el nombre del padre y del hijo! ¡Uy, ahí estamos! ¡Vamos! ¡Se salvó! ¡Se salvó! ¡Ay, me volí cliente! ¡Eh! Creo que nadie mintió porque yo era el que no tenía ni un solo rey, eh. ¡Ah, la mierda! ¡Tú mentiste! ¡Ah! A ver, a ver, ahora... Sigue siendo de cuatro, ¿no? Ajá. Cinco otra vez. ¡Ok! Pues, bueno, comenzamos bien. ¡Yo ya no me meto contigo! ¡Tres reyes! ¿Qué dice, eh? ¡No me meto! Dos reyes dice el mentirosín. ¡Tres reyes! ¡Eso ya son cinco reyes, eh! Creo que Suarin o Duxo no tienen. Sí, alguien está mintiendo acá, eh. ¡Vaya, vaya! ¿Ustedes no tienen nada, entonces? Suarin, si tú tienes, es Duxo. ¿La matigo? Puede ser. ¿Cuántos cienes, señor Atalanta? Yo ya puse tres ahí. Bueno, yo pondré el mío. ¿Le crees? Llamo los seis, técnicamente. O sea que si ya... ¡Uy! No way. ¡Uy! ¡Choker! ¡Ay, ay, ay, conejita! ¡Conejita, conejita! Adiós, conejita, eh. ¡Tienes una rata, Natalán! ¿Por qué? ¡Oh! ¡Uy! ¡Se salió la conejita! ¡Uy! ¡Hijo de puta! ¡Qué bendición, qué bendición! Ok, a ver, a ver, a ver. Esta vez la suerte está de mi lado también, ¿o no? Vamos a ver. ¡Ah, caray! ¡Qué buenas cartas! Pues si tú lo dices, Duxo. Pues yo lo digo, yo lo digo, la verdad. ¿Están buenas? Bueno, está bien, está bien. Me parece. ¿Qué es? Ah, Queen. Queen. One. Una reina, ok. Claramente está mintiendo, claramente está mintiendo, Micho. Bueno, yo le creo, yo le creo en esto, yo lo voy a crear. Ya tres balas, Duxo, se ha salvado. Es una conejita, es una conejita mentirosa. Yo, a ver, toma. ¿Qué? ¿Qué? No me la trago, bro. Oh, oh. ¡Ah, madre! ¡El Micho ya nunca le voy a dar, güey! ¡Hijo de puta! Pues si te la tragas, mi bro, si te la tragas. Nos vemos en el matadero, muchachos. ¡Ay, mi tocinito, cómo vives! ¡Mi tocinito divino! ¡Maldito cero! No, no se rinde, amigo. Ok. A ver. ¿Ahora qué es? Ace. Está curiosa esta. Ok, nice. Dos. ¡Aces! Atrápenlos. ¡Dos! ¡Dos! ¡Sí, dos! ¡Así es! ¡Uf! ¡One, ace! ¿A poco una? No, no creo que... A ver, Micho, ¿cuántos tienes tú? Adivina. Yo tengo dos. A depender de cuántos tienes tú. No te creo que tengas dos, ¿eh? Ya habíamos cinco. Ya habíamos cinco. No creo que tengas dos. ¿Vamos a saber si vientes o no? Vamos a saber si vientes o no. Ah, mira. ¿Quieres poner en juego la vida de Natalán? ¿Quieres poner en juego la vida de Natalán? A ver. ¿Qué carajos? Natalán. Está en juego tu vida, Natalán, ¿eh? Yo digo que sobrevivías. Natalán, no, no. Te están engañando ellos dos. No le hagas caso. Natalán. Natalán, no. Pero di, chicos, adiós. Me voy a explicar. Juega al 24 y se me mató, ¿eh? Juega al 24 y se me mató por ustedes. Bueno, pero tú mentí, tú mentí. Juega al 24. Tú tiraste tres. Juega al 24. Uy. Hermano. Qué carajo. Acuérdate de quienes te mintieron, ¿eh? Sí. No lo voy a olvidar. Natalán, entonces mintió Dux. Era por probabilidad. ¿Qué es? Si hay. Ah, no. Estaría gracioso ver cómo se ven las bocas, ¿eh? Yo nomás digo. ¡Unta madre! Yo nomás voy a decir que, Swarin, tú fuiste el que más dijo que confiara. Natalán, Natalán. Sí, ese es el que más dijo que confiara. Natalán, yo de verdad. El problema es... El problema es bicho, el problema es bicho. ¿A poco yo soy el problema? Mentirosa, mentirosa. Mentirosa, lo sabía. Oh, sí mintió. Se te notan los ojos, se te notan los ojos. Voy a seguir viviendo por infiel. Se muere. Ay, Dios mío, lo que es de sangre. What the fuck? Oigan, yo ya no me deben de quedar muchas balas en el mío, ¿eh? Amigo, cómo no se mueren, huevón. Es una locura, ¿eh? Yo estoy seguro que la primera que me lanzo yo, me cae, ¿eh? Te da, te cae. Yo también, yo también estoy muy seguro de eso. Yo también estoy muy seguro de eso. Despiértate, conejita. Los dos de chill, los de chill. Yo no te creo, yo no te creo. Mentirosa. Oh, oh, oh. No. Muchachos, hora de volverme creyente. ¿Saben? Hay un Dios arriba que todo lo ve. Padre nuestro, que estás en el cielo. Oh. Amigo, what the fuck? A la... Hermanos, ya tengo miedo, ¿eh? Ya tengo miedo, literalmente. Hay un oso ahí a la derecha. Ah, es verdad. Ahí vamos. ¡Ah, la mierda! ¡A la joda! Siempre hace lo mismo. Mentiroso, mentiroso. Está mintiendo ahorita. Está mintiendo ahorita. Te prometo que está mintiendo. Natalan, Natalan. Natalan, Natalan. Te prometo, te prometo. ¿Qué dice? Suari, ¿cuántos tienes? Dos, dos. Tengo dos. ¿Y tú, Uxxo? Yo tengo dos también. Es imposible que sean tres. Te prometo. Yo he lanzado los tres. ¿Un Joker? ¿Cuántos Jokers hay? ¿Alguien tiene un Joker? No, yo no tengo Joker. No, yo no tengo Joker. Yo creo que te esperas a la segunda ronda, ¿eh? ¿Tú tienes? Si tú tienes... A la chingada, pues. Eres un imbécil, eres un imbécil. No, no me voy a arriesgar ya a la chingada. Es cierto, que no se arriesgue ya. Con ustedes, un par de mentirosos, no se puede creer en nadie. Ah, la mierda. Liar. Pero, ¿me llamaste mentiroso a mí, pendejo? ¡No! Eres un estúpido, weón. What the fuck? Nos vemos, conejita. Ay, conejita. Ahora sí ya te vas, ¿eh? Ahora sí ya tronaste. Adiós. Una pregunta, ¿qué número tengo arriba de mi cabeza? 4-6. 4-4. Estamos igual, cabrón. No jodas. Amigo, esta conejita tiene tanta suerte como... Ya no puedo mentir, ya no puedo mentir. Ya no. Tú y yo estamos jodidos. A ver, a ver. 3-3 reinas. Estás mintiendo, estás mintiendo. Estás mintiendo, pero al siguiente te mato, ¿ok? ¿Qué? ¿Sí? Nada, está mintiendo. Natalán. Natalán, no confíes en Duxo. Natalán, Natalán está mintiendo. Mira, él tiene uno de 6. Bueno, si es que Suarin mintió, Michu puede que no esté mintiendo. Natalán también te digo yo. Si es que Suarin mintió, es una mentirosa coneja mentirosa. Yo sigo. ¿Qué mierda hago? Yo creo que Suarin ha mintido. De verdad, de verdad, de verdad. Están todos... No, hermano, están mal de la puta cabeza. Yo voy a decir que es mentiroso. Natalán. ¿Voy a decir que es mentiroso? Bien, bien. No puede ser. Oh, oh. No puede ser, Natalán. No puede ser. Yo confío en ti, Natalán. Yo confío en ti. A la mierda, a la mierda. Ay, mi tosenito. Igual y me caían también, ¿eh? Natalán, Natalán, ¿tú tenías...? ¡Uy, qué suerte! No me lo puedo creer. ¿Tú tenías cartas? Sí, yo sí tenía dos. Ay, mi chicharroncito. ¿Yo tenías dos? No me lo puedo creer. Yo tenía un joker, muchacho. Ah, por alguna razón. ¿Ahora qué es? Yo. Rey, es rey. No, rey. Natalán, tiene cinco de seis, ¿eh? Solo te digo. Sí, así. Sí, así. Bueno. ¿Uno? No sé. Uno de seis, ¿eh? Tres reyes. Oh, what the fuck. ¿Qué fueron seis ahí? Sí, güey. Nada, olvídalo. Mentirosa. Maldita rata que es. ¡Vamos! Tú salía. Es que Michi es una rata, hermano. Es que tú eres una mentirosa. No te denota en la piel. Adiós. No me voy a morir. Adiós. Hoy comemos coneja. Hoy no puede ser. No me voy a morir. Hoy comemos coneja, dice. Amigo, no puede ser. La conejita se salvó. Qué bendición. Qué bendición, muchacho. Nos alegra mucho tenerte aquí, Suarin. La verdad que... No me digas, Suarin, dile conejita por fuera, si no es un poco raro esto. Ok, ¿ahora qué es? Ace. Ace. No, esto está fácil. Esto está fácil. Ah, Suarin. Ay, ay, ay. Es mentira eso. Te apuesto que me... El bicho tiene todos los streams abiertos en su PC, huevón. Nathanan. He tenido. Tiene cinco de seis, Nathanan. Si quieres, juegatela. No me importa si es mentiroso. Me vale ver... Acabas que me mientas todo lo que quieras. Bueno, yo no sé qué está pasando acá, muchachos. Pero... Tres aces. Tres aces. ¡A la mierda! Pues entonces todos pongamos tres a la chingada. Uy, adiós. No puede ser. Adiós, Suarin. Ay, conejita, conejita, conejita. O siete, conejita. Adiós, chicos. Ay, conejita, conejita. Uy, a la mierda. No, amigo, sus orejas. Mierda. Bueno, ya era hora que se vaya esa coneja. Bueno. Ahora, ¿qué opinas de que se vaya el cerdo? Pi, pi, pi. Bueno, voy a ver, voy a ver. A ver, a ver, a ver. A la mierda. Two kings. ¿Two kings? Dos reyes. Ok. Hola, Duxo. ¿Me quieres mentir? No, yo soy bien honesto, la verdad. Mira, ahí está mi rey. Ok. ¿Tú rey? O sea, yo no... Ahí está. No, no me metí a la chingada. Pues mentiroso. No, pues adiós, Duxo. Te quiero mucho, bro. Adiós. ¡Cerdito! ¡Cerdito! No, no me importa la verga. Ojalá este sabroso. Ojalá este sabroso. Te voy a cocinar. Con Michu, güey. A la mierda. No, qué turbio, amigo. El cerdo se quedó tieso, amigo. No, güey. No, estás muy turbio. Le propongo algo, Duxo. Tenemos muchas vidas. Vamos full acusando uno al otro. Ruleta rusa. A ver quién muere primero. Nah, Michu. Nah, Michu. Yo te voy a vencer fácil en esta. Ok. Te venzo rápido, Michu. No te preocupes. No te preocupes. No hace falta hacer... No hace falta hacer locuras, Michifu. Ok, ok. A ver cuántos reyes tienes ahí. Dos. ¿Qué opinas de esos? Pues que yo también tengo dos. No sé yo, no sé yo. ¿Quién? Tres reyes. Liar. Ok, Michu. Ok, Michu. Ok, Michu. Eso fue. Al luxo, eh. ¿Quién sabe cuántas veces más estoy mintiéndonos? Aprete, aprete, aprete. Yo no puse mentiroso, eh. Creo que te mando automático si es que te descarta de todas las cartas. Ah, ¿en serio? Sí, por eso también sube. Bueno, 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 mi estimado. Bueno, bueno. A ver, a ver. A ver qué tan mentiroso eres. One ace. Hasta ahí te tiro una. Ok. One ace. Vamos a estar así. Uno a uno. Pues sigamos con mi otro ace. ¿Qué te parece? One ace. Me parece muy bien. Pues vamos a subirle a dos. Two aces. Mmm. Mmm. Dale. A ver. Pues subámosle dos, me parece. Yo creo que vientes. Ah. No puedes. Me chifú, me chifú. No puede ser. Ay, me chifú, me chifú. ¿Qué probabilidades hay de que hay una bala aquí justo, no? No, no creo que... Sí, no. No creo que... Ah, la mier... No, mames. ¿Ganó, Dulce? Eh, ganó en mi perrito. Ganó en mi perrito. Gané yo, muchachos. Igualitos, igualitos. Pues con trampas, hermano, con mi stream snipe, cualquiera. Un poco de stream snipe. Eh, ¿quieren darle el otro modo, Liar's Dice? Liar's Dice. ¿O quieren seguir con el mismo... No, dale el Dice, ¿no? Para cambiar. Ok. ¿Cómo se juega ese Liar's Dice? No sé. Ok. Ese de ahí, si mal no recuerdo... Ok. Con dados. Sí, o sea, todos vamos a aventar los dados y nosotros solamente vamos a ver nuestros dados, obviamente, ¿no? Y uno tiene que decir cuántos dados hay de ese número en toda la mesa. Ok. Y el siguiente tiene que subir. Por ejemplo, yo digo que hay dos dados de dos. Y pues, si hay... O tres, digo, ¿no? Dos dados de dos hay en toda la mesa. Y si digo la verdad, pues está bien. Y así el siguiente tiene que ir aumentando la apuesta. Madre. No entendí, pero a ver. No entendí, yo tampoco. Lo va a entender, juega, juega. Lo entendemos jugando, quizá. Ok, a ver, entonces, ¿cómo ve los dados? Con espacio. Con espacio, igualito. Y veo que aquí hay tres dados de dos. ¿Y qué hago? O sea, tú puedes subir la apuesta de cuántos dados puede haber en la mesa. ¿Cuántos crees que hayan de dos o de uno de lo que quieras? Ah, ya. Apuesta de algo. Ok. Hay tres de dos. Él dijo que hay tres de dos, ¿verdad? Ajá, tres de dos en toda la mesa. En toda la mesa. En todos tenemos... Mínimo tres de dos. Y... Ah, ya vi cómo puedo... Mínimo tres de dos. ¿Y qué supone que hago ahora? Tú tienes que subir. Tú tienes que decir que hay cuatro de... O cinco. Ah, ya entendí. Vale. ¿O puedes bajar la apuesta? No, no. No, no se puede bajar. No sé si miente. Es que no solamente podemos subir. Ah, pero puedo cambiar también el tipo de dado que yo creo, ¿no? O sea, puedo cambiar todo. En efecto. Vale, ya entendí. Sí, el chalea me explicó, pero aún así está medio complicado. Y, por ejemplo, Duxo dice que hay ocho de dos. Y yo digo que es un mentiroso. Liar. No, güey. Y vamos a contar todos los dados que tenemos. Yo creo que sí había. Cuatro. Siete. Ja, ja, ja. ¡A la mierda! ¡Oh! Y sí había. Buenísimo, buenísimo. Y entonces tomamos un venenito. ¡Ah! ¡Qué turbio! ¡Qué turbio, amigo! Te ves más jodido. Da que entra. Da que entra la ayahuasca, muchacho. Hermano, realmente te tomo venenito. Amigo, qué turbio. ¿Qué turbio, güey? ¿Se murió? No, sigo vivo. Al siguiente veneno ya me muero. Ok, ok. Yo creo que hay cuatro de... Uno. Cuatro. ¿Cuatro de uno? Sí. ¡Mentiroso! ¡Me llamaron mentiroso, Suarín! No. No puede haber, te lo juro. Te lo juro que no puede haber. Oh, no puede ser. Mira, 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 mira esto, mira esto. No puede ser. Mira esto. No. Oh. Oh, sí hay. ¿Ves? ¿Qué? O sea, tiene que haber un mínimo. Es mínimo. O sea, él dice cuatro mínimo. No es un número exacto. ¿Qué tal? ¿Qué me hiciste? ¡A la mierda! Amigo, la conejita da miedo ahora, ven. Oye, pero no sabía que eso se podía también. Siempre tiene... Siempre tiene letra pequeña, güey. La coneja cricosa. Eh, sí, o sea, lo que tú pones es el mínimo que hay en la mesa, güey. Básicamente. Ah, ya entendí. En base a lo que tienes tú, puedes ver lo que tienen los demás. Adivina. Lo adivina nomás. Es adivinar. Bueno, lo supones, pues. No me deja. Bueno, voy a dar este. Uy, solo tres fulls intentan deceivir a un perro. Yo creo que hay... Seis. Seis, tres. You are worse than me. Yo no creo, eh. Piénsalo bien, Michi. Tú puedes morir con este veneno. ¿Lo estás amenazando? Está mintiendo. Pues sí, la verdad que sí. Soy un perro. Es que hay siete, seis, tres. Oh, oh, oh. Oh, yo creo que está mintiendo. Ocho. Hay ocho, tres. Ocho. No, está mintiendo. ¿Sabes qué? O sea, la mierda yo creo que no. Bien, 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 bien. No, yo creo que valiste, eh. Uy. Puta. Oh, buena, 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 buena. Lo mataste a la conejita. Aquí está. La conejita. A la madre. A la madre. A la madre, la coneja. No te preocupes, llamaremos a la ambulancia. A la madre. No way. What the fuck. Ok. Bueno. Eh, yo digo que hay. A ver lo que traigo. Two, fours. Dos, cuatro. Lie all you want. I'm not paying for yours. Si se pasa está bien, ¿no? Si no llega es el problema. No, no, no. Si me paso tampoco porque si no hay la cantidad. Yo creo que hay cuatro, dos. Si no te pasas está bien. Ajá, si no te pasas está bien. ¿Cuatro de gótico? Sí. No, yo creo que sí. Hay cuatro, dos en esta mesa. Sí, yo creo que sí. Five, tres. That's a lie and I can smell it. Cinco, tres en la mesa. Cinco, tres. Sí. Son demasiados dados de tres en esta mesa, eh. Sí, yo creo que esta me tiene. Vaya. Bueno. Ojo. La cagaste, Gustavo. No, no la cagó. Uy. Una, güey. Está celeta, muchachos. Cerde. Para el frío. A la mierda. A la mierda. Empezó a sangrar por los ojos el cerdo. Para el frío, cabrón. A la mierda. Veo mal, Ra. Chico, veo raro. No, pues está. No estás abrigado, no estás abrigado. Lo bueno, amigo. Al frío. A la mierda. ¿Cuánto? A ver, a ver. ¿Tres de seis? Puede ser. Puede ser. ¿Qué, vas a dudar de eso también? ¿O estás haciendo que Duxo dude para que él haga las cosas arriesgadas por ti? Hazlo, Duxo. ¿A poco? ¿Ese güey quiere que te arriesgues, Duxo? Hazlo, Duxo. ¿Estás mintiendo? Yo digo que son cuatro, seis, la verdad. Ya, arriesgate. Ya, no es imposible. Ya, yo digo que hay cinco entonces. No, ya, Natalán. Es imposible eso. Pues yo no creo que sea verdad. Oh, 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 oh. Dos. Sí, sí, mintió, sí, mintió. Cinco. ¡Vamos! Natalán, tú mismo tenías la cuenta correcta, huevón. Oye, pues yo no sabía cuánto tenía el Michu. Jútate el cerdito. El cerdito, no, huevón. Bueno, quedamos los mejores. Ya regreso, voy a hacer pipí y voy a hacer pipí, ya regreso. A ver, ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay de qué? Miente. Yo digo que hay... Uno de cuatro. Uno de cuatro. Yo creo que hay cuatro de tres. Cuatro de tres. No. Ya me entiendo. Cuatro tres, ¿eh? Ja. Pues yo digo que hay... Cuatro cuatro. Yo creo que no. ¡Criar! No tenías ni un cuatro. No me lo puedo creer. En efecto, muchacho. ¡Ah, no me lo puedo creer, amigo! A la mierda, veo borroso, muchachos. Veo borroso, muchachos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, muchachos? Uf. A la madre, pinche perro. Todo rabioso. A ver, ¿qué traes? Bueno, yo digo que hay... Digo que hay tres tres, la verdad. ¿Tres tres? Yo creo que hay... Tres cuatro. ¿Cuatro cuatro has dicho tú? Cuatro cuatro. No, mintió, mintió, mintió. No, está mintiendo. Está mintiendo este rinoceronte. Adiós. ¿Qué? No me lo puedo creer, huevón. No me lo puedo. No me lo, 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 no me lo. Ya vine. A la mierda, ¿qué le pasó a Snoop Dogg, bro? Se nos murió el perrito, muchachos. ¿Cómo que...? ¿Cómo? ¡Vamoo! Gané el rinoceronte. De puro me, wey, mira. A la cara, cabrón. Otra, 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 otra. ¿Del mentiroso de dado o del otro, quieren? De dado, creo, ¿no? De dado, de dado. De dado está un poquito más rápido, me parece. Dale, Michu, salta a su. Se fue a la economía. Ya entré calor, chat, ya me calenté. Ahora sí hagan pred y ganaré yo. No, el diablo. Ah, empiezo yo, perdón, no es. No, empiezo yo, empiezo yo. No, empiezo yo, empiezo yo. No, empiezo yo. No, empiezo natal. No, empiezo natal. Sí, empiezo su bolídera. ¿Cuatro o cinco? Uy, ya empezamos mintiendo, eh. Ya empezamos mintiendo. Ah, la madre, ¿a poco? No comenzamos fuerte, eh. Espícale a la X, cabrón. Yo creo que hay seis. Pues yo no puedo, yo no puedo. ¿Seis? ¿Ok? ¿Cómo te mira el pinche pop? El reinacerante. Yo digo que hay siete uos. Uy, mierda, puede ser que sí sea cierto, eh. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Qué dice tu instinto? ¿Lo crees, conejita? Ok, yo tengo tres. Puede ser que sí, puede ser que sí. Yo tengo tres. Yo tengo tres. Mátala, Natalia. Mátala. Pues sí, nos fuimos a la re... Yo sí le voy a dar que está mintiendo. No mames, Duxo. P***. Que no le tengan miedo a dar. Madre. Pero la coneja está caliente. Cuidado, muchachos. Está caliente tanto veneno que toman. Sí, 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 sí. Ya me caliente, pero una, de una, de una, de una. Uy. Está caliente, pero otra cosa le con él. Cinco. Dijo cinco, cinco, ¿no? Cinco, cinco. Pues yo creo que hay seis. Ok, bueno. Pues yo creo que hay siete, entonces. Ya se fue el carajo. Sí, se fue el carajo, ya. No esperaba eso. ¿Qué dice el perrito? No, pues ya está mintiendo, eh. No, 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 imposible. No, 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 no. Ay, no puede ser. Ay, está, 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 está. Sí, tuve miedo, eh, tuve miedo. A la mierda. A la mierda, se le movió la cabeza. A la mierda. A la mierda. ¿Qué pasa si el perrito de la mierda? Pa' que entre aguardiente. A la mierda. ¿Qué es que entre, dice? A la mierda. Bueno, comenzamos fuerte. Yo creo que hay cinco, tres. A la mierda. Oye, pues. ¿Dónde sigue? Pues yo digo que hay siete. Tres. No, pues ya. No, no, ya digo que no, ya digo que no. Pues ya te fuiste al carajo, chico. Uy, muchacho. Uy, muchacho. No, jodas. Natalan, ¿por qué mierda dijiste chance? Sí, p***o. Pensé que tenías tres, tú también. Así funciona el juego, ¿qué no? Se mató. Ya me jugaron. Jugaron con mis sentimientos. Te jugaron. Te jugaron. Cinco, seis. Yo creo que me entera. A ver. Uno. Sí, no. Dos. ¡Ay, por uno! ¡Vamos! ¡Casi le atinaba! Está muy cabrón, está muy cabrón. ¡Ay, ya estamos iguales todos, eh! Nadie, nadie te muere. Nunca se decide. Bueno, tú no, tú no. Perdón, en vez. Ok, ya, vamos. Cuatro, cinco. Cinco, seis. ¿Cómo, coño? Cinco, seis. Cinco, seis. No. Seis, cinco, dijiste. Seis, cinco. No. En efecto. O le das suelo, yo. ¿Cuántos tienes, Otran? ¿Cuántos cinco tienes? Yo tengo... No, no, esos ya son trampas, son trampas. ¿Cuántos sigues? ¡Va a matar a Michu! No, Michu no ha ganado. ¿Por qué vamos a hacer team contra él? Liar. Ay, Suari. No, creo que sí. Sablo correcto. Ay, Suari. Te faltó creer, Suari. Es que igual que perdé, hermano. Iba a perder. Me va a volver a jugar a la conejita. No, pero es que no hicimos trampos. Jugamos normal. Jugamos normal, c... Pero así se juega. Me volvió a caer la conejita, eh. No caí, man. Pero es que era imposible después salvarme a mí. Igual iba a mentir. A ver. You are worse than me. And that's saying something. 5-5 de frente. Fue de boca, eh. Pues así he estado jugando. Ah, la madre. Es mentira. No, mames. ¿Mentira? No, mames. No tiene ninguno. ¡Vamooos! ¡Sí! Devuélveme la taberna, muchachos. ¡Vamooos! 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 ¡De puro hacer mewin! Hermano, qué horrible está Mincho, güey. Sí, es el peor personaje, yo creo, ¿no? Está mucho miedo ese cabrón. Te da miedo, eh. Te da miedo, la verdad. Está muy feo. Te da miedo, amigo. Muy buen juego, muchachos. Fue muy divertido. ¿Te quieres una más? Eh, pero... ¿Del dado o del otro? La pistola, así que... Pero esta es la pistola, ¿no? Pues sí, mamá. Dale, dale, dale. Esta le gano, muchachos. Es que les puedo decir. Es mi momento de ganar. Yo jugaba a póker de ropa. Yo ya gané una, así que me voy tranquilo. En esta Duxo es bueno, eh. Ok, seis, quince. Dos yogures, ok. Seis, seis, seis y dos. A ver. ¿Qué hay en la mesa del rey? Mesa del rey. Vale, en esa estrategia. Confíen, confíen en mí. Ahí les va a chat, vean esto. A ver, a ver. Le voy a decir a cómo se hace, muchacho. ¿Quién va? Ah, empieza Duxo. Voy a empezar con todo, muchacho. Eh, de una. Dos. Mintió, mintió. Ok. Mintió, mintió. Uh. ¿Tú crees que mintió? Mintió, mintió. ¿Le haces ser caso? Oh. 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 O sea, ya harían cinco kings, ¿no? Todavía quedamos con kings. Two kings. Ah, pues alguien ya está mintiendo. No. Ya alguien ya está mintiendo. Alguien ha metido acá. En esta mesa. Oh. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, vamos con... Ay, sigue mintiendo. Ay, hijo de puta. ¿Sabes qué? Yo cierro mentiras aquí. Tres. Tres reyes. Oh, no. Es imposible. Es imposible. No, güey. Pues sí, sí, lo hizo. Sí, adivinen qué sí lo hizo, sí. Sí, sí dijo la verdad, chicos. Nada de reto. Pues sí, sí, sí. Pues sí, pero pues con la probabilidad, güey. Bueno, bueno. Eh, el Michio empieza mintiendo, ¿eh? Yo nomás digo. Sí, siempre miente. Sí, sí, sí. Es estrategia. Primero miente y después ponen las de verdad. Sí. Ya tenemos estrategia facilita, muchachos. Ay, ay, ay. Pues a la mierda, entonces. Entonces, si vamos a mentir, pues mintamos todos a la mierda. A la tres haces. ¿Tres? Pues yo no voy a mentir, yo no voy a mentir. Pues bien. Siento que la coneja ya está mintiendo, pero bueno. Bueno, pues ya descubrieron mi táctica, ya no puedo mentir. Pues bueno. Yo tampoco voy a mentir. Pues yo menos, yo menos, yo menos. No, ya aquí están muchos mentirosos, ¿eh? Aquí ya están muchos mentirosos. Yo ya no miento. Yo nomás digo que aquí, porque esto ya no me paga. Creo que aquí huele mal algo, ¿eh? Algo huele mal aquí. ¡Maldita sea, Michio! Lo lía. ¿Cómo lo lías? Lo lía en tu cigarrito, ahí. Si tienes un cuerno en la nariz. Esta fue la última bala y única que me tiré, ¿eh? La primera y última. Tampoco. La primera y última, muchachos. Te voy a agarrar más varias veces. Sí, el Michio. El Michio es una mierda de lado, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un dolor de huevote, ese Michio. Un poco así. Pues sí es. Pues un poquito, Michio. Un poquito, la verdad. A ver, a ver. Una reina, ok. Pues tres reinas. Ya sabía, ya sabía, hijo de su puta madre. Pues bueno, la chico. Dos. Ok, esas son todas las reinas. Si lo hace así, si le hace así, la siguiente ya no va a tener, Michio. La siguiente ya está puramente. Pues bueno, vamos con todo. ¿Estás seguro? No, yo no voy a agarrar a Michio, me vale lo que piensen, güey. Oh. No, pero si también tienes... Yo no voy a agarrar a Michio, ¿eh? Ya, es que es imposible. Elisimo que te da cuatro reinas. Me vale. Alguien está mintiendo aquí, eh, Duxo. Oh. Oh. One queen. Pues yo estoy bien, todavía. Bien, pero bien mentiroso. ¡Hala, mi... Está bien. Lo huele a mi cuernito. Lo huele a mi cuernito. Cierro el juego. ¡Cancelo el lobby! ¡Reinicio el lobby! ¡Reinicio el lobby! ¡A la mierda! Es que es el dolor de voz de la pinche lord. Pues es que es un mentiroso de mierda. Pues sí. ¿Y sabes por qué? Porque siempre hace lo mismo y es mentiroso. ¡Ojo, ojo! Buena, acábalo. Buena, Natalán. No puede ser. Acábalo, Natalán. ¡Ojalá así salga! Dios, en nombre del Padre, el Hijo Espíritu Santo. No puede ser el primer error que he hecho. Hoy. Sigo en esto. Una vez se salvo, hoy se salvo. Casi, casi. A ver, la mesa de reyes. ¿A quién le toca a mí? Ay, otra vez a él. Nada más, nunca me toca a mí, man. Otra vez. ¡Ros! Sigue mintiendo, sigue mintiendo. Él piensa que ahora no le vas a decir, pero... No, no le voy a decir. Muy bien, güey. Ya no hay más reyes, yo creo. Ah, pues sí. ¡No! ¡Oh, bien, 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 muchachos! ¡Mi caída, muchachos! ¡Dios, bicho! ¡Adiós, bicho! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Y salió! ¡Se infló el pecho y todo! ¡A la mierda, a la mierda! No, güey. No, pues... ¡Wow! ¿Ahora qué es? Ahora es... ¡Kings! De reyes, de reyes. ¡Tú, kings! Quedó la conejita y el cerdo, ¿eh? Ya alguien ha mentido aquí, ¿eh? ¡Ah! No, alguien ya está mintiendo aquí, ya. ¡Oh! ¡Hijo de...! ¡Oh! ¡La conejita mentira! ¡Hijos de...! ¡Hijo de...! ¡Uh! ¡Es una mujer! ¡Es una mujer! ¡Que esperan! ¡No, talan! 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 ¡Uy! 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 ¿Quieres que dispare como eres? ¡Uy! 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 A ver... ¡Tú, a veces! ¿Vale? ¿Qué? Pues, lo jugamos así, dados. Morí de elegante. Sí, 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 sí. Uy, cambió. Uy, aquí ya algo no me cuadra. Algo huele raro aquí, ¿eh? Pues yo creo que… Yo creo que… Nah, la taladía está sin cartas, amigo. Yo creo que… Es que tengo… Ya, no te lo narriesgo. Ya, pues está bien. ¡Dum! ¡Oh! Ya le tocaba, ya le tocaba. ¡Oh! Conejita, conejita. A ver, a ver. No es probable que me toque la primera, entonces no pasa nada. ¿Ya ven? ¡No, amigo! Increíble la conejita, ¿eh? ¡Por fin voy a empezar yo, loco! Eres una mentirosota, chichona. ¡Ah, poco sí! No puede dejarte humillar por él, Natalán. ¿Por mí? ¿Por él ahora? Ace, haces. Entonces empezamos de chill, de chill. Entonces empezamos de chill, entonces. ¡Tres! Entonces empezamos de chill. Con la gota de caramelito, dice. Sí, sí, sí. Yo prefiero seguir normal. Yo prefiero seguir normal. Yo no quiero andar de chill. Pues… Pues bueno. Como tú prefieras. No puedes ir. No puedes ir. Pues yo prefiero seguir normal. ¿Qué te digo? ¿Estás viendo lo que están haciendo, Noxo? No, ya… ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! En la anterior mentiste, ¿no? En la anterior mentiste, ¿no? En la anterior mentiste. En la anterior mentiste. Nadia. Ha estado muy bueno, sí. Muy buen juego, muchachos. Bueno. Creo que ya se ganaron de perder, ¿verdad? Ajá. Yo gané una vez. Nada más voy a decir eso. Pues yo también gané una vez. Yo también gané una vez. Yo gané… Yo gané dos.